Si alguna vez has tenido que tomar un avión para ir a algún lugar, es probable que sepas lo que se siente que tu vuelo se retrase por varias horas de agonía. Pero imagínate estar atrapado en un aeropuerto por unos larguísimos 18 años. Bueno, un hombre no tuvo que imaginárselo en lo absoluto porque eso fue exactamente lo que le pasó. Meran Karimi Nasseri, también conocido como Sir Alfred Meran, permaneció en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle de París desde agosto de 1988 hasta julio de 2006. Antes de su estadía de dos décadas en el aeropuerto, la vida de Nasseri no era nada fuera de lo común. Nació en Irán en 1943 en el seno de una familia de clase media y tuvo una infancia bastante típica. Cuando tenía 30 años se fue al extranjero para estudiar en la Universidad de Bradford en el Reino Unido y tres años más tarde regresó a su casa. Nada demasiado especial hasta que descubrió aquello que condujo a su estancia prolongada dentro de las paredes de un aeropuerto parisino. Es un poco difícil entender la historia porque Nasseri ha cambiado mucho los detalles. Según él, había sido exiliado de Irán y se le había revocado su ciudadanía debido a sus opiniones políticas. En cualquier caso, el hombre pidió asilo político desde Irán. Durante cuatro años no obtuvo más que rechazos de diferentes países europeos, pero en 1981, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Bélgica le otorgó a Nasseri el estatus de refugiado oficial. Ahora podría solicitar la ciudadanía en cualquier país europeo. Y después de haber pasado varios años en Bélgica, Nasseri decidió que se mudaría al Reino Unido. Su decisión estaba relacionada con un secreto familiar. Básicamente, Nasseri ya era un adulto cuando su madre le dijo que no era su verdadero hijo. Resultó que su madre biológica era una enfermera escocesa que había tenido un romance con su padre. Esto hizo a Nasseri elegible para la ciudadanía británica. Entonces es por eso que decidió obtener la ciudadanía del Reino Unido, ahora que tenía su estatus de refugiado. Si solo hubiera sabido lo que le esperaba. Partió para el Reino Unido en 1988. Primero Nasseri viajó a París donde tomó un avión a Londres. Y ahí es donde las cosas empezaron a ponerse turbias. Cuando llegó al aeropuerto de Harthrow, no llevaba consigo los papeles de refugiado. Nasseri afirmó que le habían robado en un tren cuando se dirigía de Bélgica a París. Lo más loco es que nadie pudo descubrir cómo el hombre había logrado subir a un avión a Londres. Era un vuelo internacional y no puede simplemente volar a otro país sin un pasaporte y una visa válidos. Bueno, así fuera el personal del aeropuerto o de la aerolínea, alguien cometió un gran error. Entonces ahí estaba, en Londres, pero no podía salir del aeropuerto porque el control de pasaportes no lo dejaría pasar sin sus papeles. Supongo que lo dejaron volar de regreso a Francia sin sus documentos porque eso fue exactamente lo que hizo. Y, por lo tanto, hemos recorrido un círculo casi completo. A su llegada al aeropuerto Charles de Gaulle, las cosas empezaron a ponerse raras. Dado que Nasseri no tenía sus documentos de refugiado, las autoridades parisinas de control de pasaportes tampoco lo dejaron salir del aeropuerto. Incluso fue arrestado y pasó un tiempo en la cárcel del aeropuerto por intentar ingresar al país ilegalmente. Pero como su situación no tenía una solución obvia, fue puesto en libertad. Ahora, generalmente cuando una persona ha perdido sus papeles, se le envía de regreso a su país de origen, ya que no necesitan un pasaporte para ingresar. Pero recuerda, Nasseri era una persona apatriada, por lo que no podía volar a su casa. Por otro lado, no era ciudadano de Francia y no tenía visa ni nada, por lo que tampoco podría ingresar sin un pasaporte. Así fue como este hombre se atascó en el aeropuerto que sería su nuevo hogar durante los próximos 18 años. Al principio, Nasseri pensó que su estadía en el aeropuerto no duraría más de unos pocos días, tal vez unas semanas como máximo. Pero pasaron los meses, luego los años, y el hombre todavía vivía en la terminal 1. Entonces tal vez te preguntes, ¿cómo pasó las siguientes dos décadas varado en un aeropuerto? Bueno, la mayor parte del tiempo se quedó en su banco rojo personal en el piso de los restaurantes, leyendo libros y periódicos y anotando su experiencia en un diario. Su equipaje siempre estuvo a su lado, y el aeropuerto le proporcionó todo lo que necesitaba, baños, duchas y hasta el servicio de lavandería. Obtenía su alimento en el patio de comidas y estaba rodeado de tiendas. Así que si te pones a pensar lo que sea que pudiera necesitar, estaba literalmente a uno o dos pasos de distancia. ¿En cuanto a de dónde sacaba el dinero para mantenerse todo ese tiempo? Bueno, durante los primeros años vivió con sus ahorros, pero una vez que su historia se difundió, personas preocupadas y generosas comenzaron a enviarle algo de dinero también. Hacia el final de su estadía, Nasseri publicó su autobiografía, que también le aportó algo de ganancias. Además, recibió 250 mil dólares de DreamWorks después de que hicieran una película llamada La Terminal, que se inspiró en su historia. Por cierto, ¿has visto esta película? Cuéntame abajo en los comentarios. Pero todo eso pasó después. La historia de Nasseri comenzó a atraer periodistas de todo el mundo. Resultó que potencialmente podría recibir nuevos papeles. Pero, por supuesto, había un pero. Para que Bélgica volviera a emitirlos, él tenía que estar ahí en persona. Era demasiado arriesgado enviar unos documentos tan importantes por correo. Además, ¿qué clase de dirección es Banco Rojo, Terminal 1, Aeropuerto Internacional Charles de Gaulle, verdad? Solo imagina este círculo vicioso. No puedes salir del aeropuerto sin documentos, pero no puedes obtener documentos nuevos sin salir del aeropuerto. Y ese no era el único problema. Según la ley de Bélgica, si un refugiado abandona el país después de haber sido aceptado, no puede regresar. Bueno, en 1995, después de siete años de su estadía en la Terminal 1, Bélgica aceptó enviar los documentos necesarios por correo. Además de eso, Francia hasta le otorgó a Nasseri un permiso de residencia. Pero el hombre todavía no estaba contento porque, en su opinión, sus nuevos documentos eran falsos. Explicó que el Reino Unido le había dado la nacionalidad británica, así como el nombre de Sir Alfred Meran en 1981. Pero sus nuevos documentos tenían su nombre de nacimiento, Meran Karimi Nasseri, y decían que su nacionalidad era iraní, que según él no era cierto. Los documentos no fueron lo único que impedía que Nasseri aceptara la oferta. En primer lugar, si aceptaba regresar a Bélgica, tendría que vivir bajo la supervisión constante de un trabajador social. Además, todavía esperaba ir al Reino Unido como había planeado en un principio. El abogado desde hacía mucho tiempo de Nasseri, Christian Burguet, quien había tratado de ayudar al hombre varado desde hacía unos asombrosos 10 años, se quedó estupefacto al enterarse de que su cliente se negaba a abandonar la Terminal 1. Podrías estar pensando, ¿por qué Nasseri simplemente no toma los papeles nuevos, sale del aeropuerto y luego cambia su nombre? Sí, eso hubiera sido lo más razonable. Pero ¿sabes? Realmente no puedes juzgar al hombre con demasiada severidad. Probablemente tanto tiempo dentro de un aeropuerto te hace perder el sentido de la realidad. En 2003, en una entrevista para GQ, el abogado de Nasseri dijo que, al principio su cliente era bastante inteligente y su historia tenía mucho sentido. Pero con el tiempo los detalles comenzaron a cambiar y se volvieron confusos hasta el punto de convertirse en algo poco creíble. Por ejemplo, Nasseri llegó a decir que era un ciudadano sueco que había llegado a Irán en un submarino. En 2006, Nasseri finalmente abandonó el aeropuerto, 18 años después de haberlo pisado por primera vez. Desafortunadamente no fue por su voluntad propia. Se enfermó y fue llevado a un hospital donde pasó 6 meses. Después de ser liberado, se mudó a un hotel al lado del aeropuerto. En 2008, Francia le otorgó a Nasseri la libertad. Pero desde entonces, el hombre apátrida y sin hogar ha permanecido en los suburbios de París, donde sigue hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo te quedarías o podrías quedarte en un aeropuerto antes de empezar a perder la calma? Comparte tus pensamientos y quizás alguna experiencia personal en los comentarios. Recuerda darle a este video un me gusta, compártelo con tus amigos y haz clic en suscribirse para permanecer aquí en el lado genial de la vida. Gracias. 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 Gracias.